La Mujer del Barro de Hamlet, Lima Quintana. Todo sucedió en un pueblo de alfareros. Uno de esos pueblos que todavía sobreviven cuestionando al hambre cotidiano, a lo largo y ancho de la cordillera andina. Todos sus habitantes trabajaban el barro como si fueran pequeños dioses dando vida a las cosas. Porque el barro está ligado al hombre desde su origen, se reconozca o no su paternidad. En ese pueblo del que hablo vivía una mujer que fabricaba los mejores cacharros, las mejores y más cantarinas vasijas, una suerte de pájaros sonoros que parecían encerrar la luz. Como sucede en todas partes, desde que el mundo es mundo, y si no, ¿qué va a ser? Otra alfarera envidiaba los cacharros que fabricaba la Mujer del Milagro. Entonces resolvió adoptar una actitud acorde con sus sentimientos. Se convirtió en espía para saber si existía algún secreto, alguna forma especial en la obra de la Mujer del Barro. Pacientemente, durante horas y horas, las mismas y pacientes horas que emplean los espías y velatores, Vigiló el taller de su rival. ¡Nada! No pudo descubrir nada. Porque el barro era el mismo y la mujer lo amasaba cantando. La mezcla era la misma y la mujer trabajaba cantando. El modelado era el mismo y la mujer acariciaba el barro cantando. El cocido era el mismo y la mujer encendía la leña cantando. ¡Nada! Ni los colores que semejaban sangre y oro y que la mujer pintaba cantando tenían la más mínima diferencia. Desesperada, la alfarera envidiosa robó un cántaro de luz de la mujer y lo llevó a su casa para descubrir el secreto. Una vez sola, encerrada como se encierran los que carecen del sentido de homenaje a la vida, del diálogo, de la semejanza y del humor, rompió la vasija de un solo golpe. El hombre, en definitiva, no es tanto misterio. Lo que sucede es que a veces no alcanza a comprender las cosas y se altera en su forma de vivir. Un pensamiento es más fuerte que la historia porque es capaz, precisamente, de torcer su curso. Y todo porque entonces, del interior de la vasija, de cada pedazo roto, salió el canto de la mujer que trabajaba cantando. Esto es muy simple y muy claro. Solo lo que se hace con amor es perdurable. Una tía muy vieja, una tía muy vieja que tengo, dice Seguro que cuando Dios hizo al hombre Él estaba cantando.